Naico cumple 15 años. Nos ha parecido un buen momento para reflexionar sobre la práctica de la coeducación en este tiempo. Para ello, contamos con una experta en coeducación, como Ámparo Tome, quien nos va a hablar de las experiencias de estos últimos años, de las dificultades, los avances y los retos de futuro. Escucharemos también la experiencia tanto de Berriz Agunes como de centros que han participado en Naico. Y aprovecho, como lo hacía en Euskera, para dar las gracias a todas las personas que vais a participar a lo largo de la jornada de hoy. Una jornada que nos ofrece la oportunidad de mirar hacia atrás. Pero ¿para qué? Para coger impulso, para poder mirar hacia el futuro con más pistas, más experiencia y más claridad. Como he comentado anteriormente, Naico enseña a niñas y a niños a comprender que los cimientos para construir una sociedad justa tienen que basarse precisamente en los principios de igualdad y que esos principios se deben trasladar diariamente a través de actitudes concretas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Actitudes que se concretan en las pequeñas cosas de cada día, en las pequeñas elecciones y en los comportamientos cotidianos que nos definen como personas más libres y plenas. Sabéis mejor que nadie que en educación, en coeducación, para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, hace falta sistematización, tiempo y continuidad en el trabajo. El programa Naico os ofrece todo ello y además recursos de formación, asesoramiento y acompañamiento.